Es el tiempo que le queda al señor de Pino Zacarías tiene el tiempo contado Solo le quedan 20 minutos ¿Me puedes explicar que haces aquí? Vengo a hablar con el padre de mi hijo Tranquila mi amor Que vamos a estar juntos Eso Libre para amarte este jueves en su última semana Y el domingo gran final